Con el pucho de la vida Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además correce el riego Que te bauticen Gil La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia a la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mi mismo, todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no es de extrañarte si alguna noche borracho Me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, para qué si igual se vive Y además correce el riego Que te bauticen Gil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!